El proveedor y el minero Con su mujer, conversan con su mujer Hay que buscar empleada, hay que buscar empleada Pa' que nos dé de comer, pa' que nos dé de comer A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana La ordeñadora soñó, la ordeñadora soñó Que estaba agarrando teta, que estaba agarrando teta Y agarró de su patrón, y agarró de su patrón Para todos mis amigos, proveedores Aquí es la vida El patrón busca muchacha, el patrón busca muchacha Para que trabaje en Lima, para que trabaje en Lima Cuando falta la patrona, cuando falta la patrona Hay mismo patrón encima, hay mismo patrón encima Hay proveedor, proveedor Cuidado con la lecherita Vengas haciendo problemas que lo tiene Peñadita Hay proveedor, proveedor Cuidado con la lecherita Vengas haciendo problemas que lo tiene Peñadita Vengas haciendo problemas que lo tiene Peñadita ¡Vamos a la quinoa! ¡Salud, salud! ¡Alí me desmachuca! ¡Pasa la cervecita! ¡Aleite rojas! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar!